¡Extra, extra! ¡Han salido los nuevos colores de Cernic Metallic! ¡Extra, extra! ¡Los nuevos Metallics ya están aquí! ¡Extra, extra! The Clay & Paint Factory llevaba mucho tiempo anunciando que en el último trimestre de este año íbamos a tener nuevos colores de la gama Metallic de Cernic y por fin han llegado. Son siete nuevos colores altamente saturados. Tres primarios, amarillo, magenta y azul. Tres secundarios, rojo, morado y turquesa, que bueno no es exactamente un secundario pero no sirve para tal efecto. Y por supuesto el tan ansiado y querido blanco. Así que voy a hacer algo parecido a lo que hice en el vídeo en el que presenté los primeros Metallics para que los conozcas un poco más. Lo primero que haré será acondicionar cada uno de los colores por separado. Recuerda que cuando trabajas con las arcillas que contienen mica lo que hay que conseguir es alinear estas partículas. De esta manera podrás trabajar técnicas de falso relieve. Lo único que tienes que hacer para alinearlas es acondicionar la lámina repetidamente sin arrugarla. Solo dobla con cuidado y pasa la lámina por la máquina de pasta. Yo suelo hacerlo en un grosor medio de la máquina porque creo que ese es el espesor óptimo para acondicionar rápido y para manipular la arcilla sin introducir demasiado aire. Fíjate en que estoy acondicionando los colores desde el más claro al más oscuro. Así evito tener que estar limpiando la máquina de pasta demasiadas veces. Ojo, cuando yo hablo de limpiar la máquina de pasta, hablo de desmontarla y limpiar bien los rodillos y las cuchillas y no de pasar un papel humedecido en alcohol por debajo. Para que te hagas una idea, la limpio antes de utilizar colores muy claros si antes he utilizado un color oscuro. Lo que a efectos prácticos viene a ser todos los días y en ocasiones varias veces al día. Ana, tú sabes que con esa frase se va a agobiar un montón de gente pensando que no ha desmontado la máquina nunca porque no sabe cómo hacerlo. Bueno, la verdad es que ha sonado un poco exagerado, pero es algo que en realidad solo lleva unos minutos. En mi interminable lista de vídeos pendientes tengo apuntado uno que trata precisamente sobre esto, cómo desmontar y limpiar la máquina de pasta en unos minutos. Todo llegará. Volviendo a los nuevos Metallics, a simple vista ya se observa que efectivamente son colores muy saturados, dignos del mejor de los círculos cromáticos y con muchísima cantidad de mica. Así que voy a hacer tres muestrarios tal y como hice con los colores anteriores. El primero estará formado por la arcilla horneada tal cual, el segundo por las piezas planas pero lijadas y pulidas. Y en el tercero haré la técnica del mica shift para ver el efecto de falso relieve. Para las piezas del primer y segundo muestrario voy a cortar la forma y a hornearla. Aquí lo estoy haciendo con blanco, pero voy a hornear todos los colores. Ahora voy a hacer las piezas de mica shift. Fíjate en que este trozo de arcilla no es de color uniforme, lo que me está diciendo que hay que pasarlo varias veces por la máquina de pasta ya que la mica no está alineada. Voy a usar la misma plantilla que utilicé en las otras piezas y no solo porque esta cabeza obsesiva mía necesite uniformidad, sino porque es una plantilla con un relieve muy poco marcado. Cuando quiero probar una arcilla con mica siempre recurro a texturas poco profundas, ya que si con ella se ve bien el efecto es que la arcilla tiene una alta concentración de este mineral. Aprovecho para decirte que esta técnica es una de las que más me gusta recomendar cuando se quiere ganar habilidad con la cuchilla. Al usar un solo color de arcilla puedes repetir el ejercicio una y otra vez hasta que tu habilidad crezca sin la presión de estar desperdiciando material. Si no te sale bien a la primera solo tienes que acondicionar de nuevo, marcar con la plantilla y seguir cortando. Repetir este ejercicio varias veces, sobre todo al principio, te garantiza un manejo de la cuchilla impecable. He cortado todas las muestras, horneado, lijado y sacado brillo a las que quería y este es el resultado. A simple vista ya se ve que son maravillosas. Los colores son vibrantes, alegres y llamativos, muy saturados, son muy potentes. Mira lo que pasa cuando se observan con detenimiento las piezas con Mika Shift. Son alucinantes. La sensación de relieve es enorme, parece que las piezas tengan vida propia. Y además piensa que estamos viendo las piezas en el peor de los escenarios, es decir, son muestras hechas con una textura muy poco profunda y además son planas. ¿Te imaginas cómo sería una pieza curva hecha con uno de estos nuevos metallics y usando una textura más profunda? Pues te he preparado dos vídeos que saldrán muy pronto para que puedas verlas. Siempre escribo la referencia del color y el nombre en la parte trasera de la muestra. Y por último, las añado a los muestrarios que ya tenía hechos con los otros metallics. Fíjate ahora en la gama completa de los metallics. Por un lado tenemos un buen muestrario de colores altamente saturados y por otro una gran variedad de tonos dorados, rojizos y plateados de menos saturación. Pero es que además tenemos el color blanco y el negro que tan necesarios son. Pero para mí el mayor regalo es tener estos tres colores, los primarios. Con estos tres se pueden crear cientos de tonos únicos y es que no importa que sean arcillas metálicas. La teoría del color se puede aplicar también a ellas. ¿Imaginas lo que será tu mesa cuando empieces a hacer mezclas entre todas las arcillas de esta gama? Sin duda alguna se trata de una arcilla de altísima calidad con una concentración de mica enorme y con unos colores que hacen las delicias de cualquier arcillera. Y ahora sí que sí, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo, si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre muchas gracias por verme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!